Hola chiquirrines En serio, no es queja Pero tengo que decirlo Que horror Que horror Tener que despertarte A las 6 de la mañana O sea Eso Eso es contra los derechos humanos No lo puedo mas Como es posible que una persona Se pueda levantar por necesidad Yo se pero Porque no cambian las leyes Me desperté A 6, 6, 6 Exactamente Porque Tengo que traer a sus perritos Ahí está Tito, Luigi ¿Dónde está Valentina? Valentina Los llevo Al médico Hoy Luigi y Tito tienen Tienen Una limpieza dental Creo que esa limpieza dental es que ni me acuerdo A esta hora de la mañana no puedo ni pensar Creo que esa limpieza dental se las hacen dos veces al año Cada 6 meses Y es una anestesia Los anestesian y luego los acuestan Les abren la boca Les limpien todo Les quiten el sarro Cualquier cosa que se haya atorado por ahí Y Valentina Tiene Un set De vacunas No sé si son las últimas O las penúltimas Pero ahorita nos enteramos Ah y los dejo que estoy bien impumido Y mucho frío Mucho frío Y mucho sueño Ya Ay mi Valentina ya está grande Ya le pusieron sus últimas ¿Dónde está Valentina? Le pusieron sus últimas vacunas de Ahí está Le pusieron sus últimas vacunas de cachorrita Y también ya le pusieron la rabia Yo creí que la rabia hasta los 6 meses Tanto que sé Tanto perro que tengo Y ni me acuerdo todavía Pero ya le pusieron la rabia Ya le dieron su collarcito Con número de registración Con rabia y todo Esto quiere decir Que ya la puedo sacar a la calle Ya podemos ir a caminar Me dijo la doctora Que me esperara una semana Para que Los antibióticos O todos los medicamentos Tomen su lugar Y ya en una semana Pues ya podemos salir Y ya hoy le hice La cita también Para Para castrarla Hay que castrar los perros Es nuestra responsabilidad ¿Para qué vamos a querer más perros Por el mundo? Y ya se la hice Y creo que es el 25 de enero Me parece Para Para castrarla Como en un mes Ay Dios mío En un mes Y sí Así está la situación Bueno Voy a descansar un ratito Y luego los veo Ok Porque si me siento mal Ya regresando De El veterinario Todo un día Tito Desde las 7 de la mañana Hasta las 4 de la tarde 4.20 Este ¿Cómo están chicos? ¿Qué dice la vida? Están llenos de anestesia Están anestesiados Hasta la madre Así de que no están en sus En sus 5 sentidos Están presentes Pero no lo están Les hicieron nada más Una limpieza dental Súper profunda Pero para eso necesitan Pues anestesiarlos Y Anestesiarlos Sí, sí, sí Otra cosa Que no me preocupa Bueno que sí me preocupa Pero que ya viene tiempo Diciéndome el veterinario Y que no hay mucho Que podamos hacer Es de que Luigi Tito De que Tito Tiene un rumor ¿Cómo se diría en inglés? En español En inglés es un rumor Un rumor Un rumor Es un Un soplo en el corazón ¿Se diría en español? Yo creo ¿No? Es muy chiquito Y lo que me dijo el veterinario Que es muy común En los perros Los perros tienen Un soplo en el corazón Y hay muchos Y las personas también Y hay gente que vive Con los soplos Luis tiene un soplo En el corazón Y mucha gente lo tiene Y pueden vivir bien Pero que si se pone grave Pues pues sí puede llegar A ser algo Algo grave Me dijo que hay medicamentos Para controlarlos Y todo eso Pero realmente no hay Como que tanto Así que se puede hacer Así de que Eso me pone como que De nervios Además ya son unos perros Viejos O sea Ya Luigi tiene Un 9 años Ya va a cumplir 10 años Ahora en febrero ¿Febrero o mayo? En mayo Y Luigi y Tito Va a cumplir 9 años Así de que Oh my god En el peso Luigi está muy bien Pesado 11 libras Siempre se ha mantenido En 11 libras Luis Tito Tito Pesa 14 libras 14 libras Me dijo que Que el peso Puede que esté normal Pero si le puedo Bajar una libra más O dos libras más Sería ideal Así de que Vamos a ponernos Al tiro Tito Para bajarte Algunas dos libras Para que estés muy bien Y Después pues Todo está muy bien Pero es muy complicado En la vida Tú haces las cosas Más complicadas A Luis no le gusta Que le lleven La contraria Ese es el problema Cuando yo tengo La razón No Ay baby Qué rico comes Dame una mordidita Toma Un croissant Hola baby Saluda Hola ¿Qué cara me vas a poner? Ay qué caramba ¿Qué cara quieres hoy? Cara de temenso Ya la tengo Oye Tony Bennett Yo soy Tony Bennett Tony Bennett no Luis déjame escoger a mí Yo te voy a poner Ricky Martin Yo quiero andar con Ricky Martin Todos los días Ricky Martin Mi sueño Ricky Martin Está overrated Ricky Martin A mí no me importa Este buen mensaje Por favor ¿De verdad? Es para Yasmani Yasmani Te amo como a una quinceañera Y a Luis también Y a todos tus perritos Específicamente A Valentina La amo No No gracias Yas De verdad Este Te lo agradezco mucho De verdad Te veo todos los días Mi novio igual ya está Hasta la madre Porque no lo veo Y prefiero ver Media hora de tu vlog Pero te mando un abrazo Muchas gracias Y seguiré siendo tu fan Aunque no me hayas saludado Ahora Te mando un beso Gracias Esa fue Karina Por favor Mándale un saludo Ya el novio es hasta la madre Porque te ven todos los días Te ama Karina de la Ciudad de México Sí Karina ponle atención A tu novio Por favor También O sea No Karina Al novio hay que ser duro Con ellos Hay que tener balance Un poco de novio Un poco de Yasmani Un poco de Luis Un poco más de ti misma No pero hay tiempo para todo Baby Para todo Elegiste baby a Karina Mira No A ti te dije Ok Que la baby ya no tienes nada Shut up Gracias Karina por vernos Te amo Pero tu mamá si te lo inculcó ¿Cómo se dice? Inculcó Inculcó Ahm Es maniar Somos siete Pobre Dios O sea Tiene siete crías O sea Es un desmadre día Bueno Pero ya ha inculcado eso Aparte de que ahora hay veinte crías No importa Mi madre es muy religiosa Mi madre es muy católica O sea Ella cría O sea Se celebraban más Los reyes magos realmente Y noche buena Los regalos siempre se daban Algunos en noche buena Y otros en día de reyes ¿Le daban doble? No Si no llegaba el niño Dios Como decían mis padres Lleaban los reyes magos ¿A ti que te llegaba más? A ver Llego en ocasiones Que no llegó Nada Recuerdo en una ocasión Que o sea Vi a otros niños Con sus cubiertes Y dices ¿Qué pasó con los míos? Ajá Nada Fue un año Yo tendría unos No sé Unos tres años Cuatro años Pero aún Aún lo recuerdo No Era muy sensitivo Todavía sigue siendo Sí, sí Siempre lo he sido Y ahora es de escribir Cartita y todo Querido Santa Exacto Que aquí Luego fuiste la escuela De Amoncas Pues más todavía ¿Qué te escribía? ¿Qué? Es que No, no le escribimos A Santa Claus Le escribías Al niño Dios Santa Claus Es americano No Es el hecho de que Era más religioso ¿Qué le ponían? Querido niño Dios Pero si el niño No podías leer Estaba muy niño ¿Cómo iba a leer tus cartas? Vamos a cenar sushi Vamos a cenar sushi Gracias corazón Por la cena Híjole Me siento como vaca En la cama Gordo Así Mañana lo quemas ¿Qué? Mañana lo quemas No, mañana es la noche Antes de Navidad Y cómo se echara a perder El cuerpo No Es que uno no puede ir cansado A la cena de Navidad Si no nos disurda A la familia Y las conversaciones Exacto ¿Ya sabes que te vas a poner Para Navidad? Para la cena de Nochebuena Ahm No Aún no ¿Sabes Luis? Voy a criticar Entonces que En tu familia Que es donde pasamos la Navidad Nos la pasamos muy bien Me encanta Pero yo siento que no le echan ganitas A vestirse Ok Y esto es una palática Para mucha gente Yo he oído muchas fiestas Que va el invitado Que no le echan ganitas Al vestirse Navidad ¿La familia o...? La gente O sea gente en general Algunos van hasta casi Con casi casi chanclas ¿No mi familia? No, no Tu familia no Pero igual No le echan No le echan No le echan ganitas A los niños tampoco Van como que Como Es que Luis Van vestidos Sí Pero Pero no Pero no le echan ganitas A lo que yo refiero A echarle ganitas Es de que Se dicen con La temática Sí Vístete bien Porque es una vez al año Baby Una vez al año Que se reúne la familia Y Tienes que celebrar Como que es Échale ganitas Vístete bien Tampoco digo que la señora Vaya con el vestido De la cinicienta Tampoco Pero un vestidito Bien Échale ganas Vístese bonito El hombre con su saco negro Tampoco detoxido Ni nada Pero bien vestidito Hay que echarle ganas Es una vez al año Está la familia Y se aprovecha Para que se tome Una foto familiar Ok Y tú eres uno de ellos Tú tampoco le echas ganitas Tú vas como un tío cualquiera Pantalones, jeans Sin siquiera un cinto Cualquier chaquetita lista Ahí ya está listo Así No le echas ganas Son muy prácticos No Exactamente Pero es una vez al año Es una única cena Muy importante Para mucha gente Stop Ok Es para Luis Pero también es para usted Que me está viendo Ahora que quieres Ok Que sugerencia tienes Te mandaron un e-vite ¿Qué quieres? ¿Qué? Tú puedes sugerir ¿A qué le voy a sugerir? A todo el mundo Ok Vístanse bien adecuadamente Sí Entonces que también Tal vez la gente Dice Estoy bien cansado Que pa' que Es que Descanse la noche anterior ¿Cómo que pa' que? ¿Qué es eso que Pa' que? Pa' que Dice la gente No Pues pa' que Ay no más voy a ver A mis hermanos Y no se visten Por ahí Pero es una vez al año Cuando yo tenga una Es que A mí me gustaría tener Navidades en mi casa Si yo tuviera Navidades En mi casa ¿Por qué? ¿Por qué no las tienes? Porque no tenemos Una casa que es A ver Es que se me desenfoco Déjeme el enfoco Contigo todo tiene que ser Queja Te digo Yo no lo hago en mi casa Porque no tengo una casa Me gusta mi casa Pero no es una Una casa acogedora Así que Ay que Y no está acogedora Ok O sea Si yo tuviera una casa acogedora ¿Qué necesitas para hacer la acogedora? Un comedor así grande Que quepa bastante comida Bastante gente comida Acabo de tragar Y pensando en comida Yo la haría en mi casa Pero yo sí las haría Yo cuando mande la invitación Ahí pongo Por favor Échale ganitas al vestido Al vestuario No que tienes que ir a comprarte El Carolina Herrera Ni el Oscar de la Renta Sino Algo decente Entonces te porté una propuesta Hágamela Esa es una meta Échala El próximo año Lo hacemos en casa Pero tenemos que decorarla Tenemos que invertirla a la casa Dime cuál es el presupuesto que necesitas Yo me encargo Este año me voy a encargar De sacar presupuestos Pero no quiero O sea Tus perezas tampoco Porque empiezas No quiero decorarla No quiero poner árbol No No, no Pero si yo Las cosas por lo que son Ya está Sale Eres flojito En este sentido Cállate Pero es que si yo tengo una casa Que yo sé que va a ir No te hagas eso Cuando tenemos fiestas en casa Yo le echo ganas a la decoración Y a todo Poco no En cualquier hora En cualquier época del año Hace años que no veo eso Porque hace años que no hacemos reuniones Ok Pero si yo tengo una casa así Que esté bien chica No decente Acogedora para hacer reuniones Yo pongo el arbolazo La mesaza Los platazos Todo Nada de plato desechable Porque Lana chino Tampoco tanto así Próximo año Navidades en casa Navidad en casa Sí Tenemos ¿Tienes el espacio? El espacio lo tenemos Tienes el El living room Es huge Claro Ok Por favor Niños también Invierta No vaya con tenis No vaya con chanclas Así esté muy cansada Así está la anfitriona De su casa Y todo el día Se la pasó cocinando Esclava de la cocina Póngase taconcitos chiquitos Póngase Lo que vamos a hacer Es esto Mira Mira Luisito Esto es vida Están las conchas de Luis Para comer con pan Con frijoles ¿Quieres una concha con frijol? No Eso llaman puerquitos Sí, no son los puerquitos Chiquitos A mí se me antojan estos ¿De qué serán? Ah, esos saben horribles ¿Los has probado? Sí ¿Entonces cuál? Eso es puro azúcar Oh, estos se ven ricos ¿Qué serán estos? Mira estos ¿Qué tal este? Ah, esos me gustaban de niño ¿Cuál es? Estos son pan de queso No, es... Mira este Churro ¿Qué quieres? ¡Dido! Vamos a dormir ya ¿Qué? ¿Qué? Luis como yo como niño Dios ya no puede hablar Ya despídete para cerrar el Si no, no termino el vlog hoy Estoy tomando un té Que me hizo Luis ¿Qué es de...? ¿De qué es tu té Que me hiciste, gordo? Es de cianuro Con... Lo mucho que me quiere Este cabrón Baby, no sé Es un té de... Plantas... Medicinales Eróticas Oye, ¿qué vamos a hacer mañana? Yo tengo que trabajar, baby No chingues Dijiste que hoy terminabas Que hoy eran tus vacaciones Eso, pero me salió alguien más Me salió alguien más Esta parece mujer de la vida fácil Trabajando por cita Terminaron el jueves Pero me salió alguien más Ajá Di bye Ayá 海 Amis Amis Amis